Bienvenidos de nuevo al canal de podcast de Spine11 Family Office. Comenzamos el programa La Actualidad de los Mercados, donde realizaremos nuestra actualización de datos clave de los mercados financieros. Comenzamos. Asia, mercados asiáticos en negativo esta semana. La semana comenzaba con los principales mercados asiáticos cerrados por festivo y con el caso Evergrande todavía en el punto de mira de los inversores. En un primer momento parecía que el gobierno chino estaba decidido a rescatar la compañía y convertirla en una entidad pública. Sin embargo, parece que la decisión final de Pekín sería todo lo contrario. Las autoridades chinas han pedido a los gobiernos locales que se preparen para la posible caída de Evergrande, según han revelado funcionarios familiarizados con las negociaciones al diario The Wall Street Journal. Con esto, lo que el Partido Comunista chino busca es que se evite un efecto dominó y se contagie al resto del sector inmobiliario y financiero del país. Aunque de cumplirse esta resolución final, la repercusión para la economía china será muy negativa. La incertidumbre sobre la actuación del gobierno chino todavía es elevada y no está claro que vaya a dejar que suceda una caída desordenada. Mientras tanto, en el resto del mundo se pronuncian hombres importantes como Lagarde, afirmando que el impacto en Europa sería limitado. Europa. Mercados generalmente en negativo esta semana, a excepción del colectivo español. La OCDE ha recomendado a Bruselas suavizar las reglas fiscales para evitar la recesión de algunos países. Esta advertencia se produce en un momento en el que los responsables económicos de la Unión Europea y la Eurozona se ve en las caras este viernes y sábado en el Eurogrupo y el ECOFIN, precisamente para debatir el futuro de las reglas fiscales. Estas, que rigen los ajustes a realizar si se sobrepasa un déficit del 3% o una deuda del 60% sobre el PIB, fueron suspendidas en primavera de 2020, para facilitar a los países encarar la pandemia con todo el gasto público necesario. De este modo, entra ahora el debate de qué tipo de reglas reactivar una vez superada la crisis, con el fin de seguir favoreciendo la recuperación y evitar una nueva recesión. España ya ha pedido simplificar y suavizar las normas, mientras que Draghi ha afirmado que no habrá subida de tipos en Italia. Estados Unidos. Semana de nuevo negativo para los índices estadounidenses. Toda la atención quedó acaparada esta semana por la Unión de la FED y posterior rueda de prensa de Powell. El organismo monetario estadounidense redujo a la baja las expectativas de crecimiento para 2021, desde el 7% al 5,9%, a la vez que elevó sus estimaciones sobre la inflación, del 3,4% al 4,2%. Con todo, los mercados rebotaban con fuerza después de la caída de lunes y martes, tras las palabras de Powell con respecto al tuppering. El banquero dejó de entrever que la reducción de compra de bonos se iniciaría a finales de este año, tras su anuncio en la próxima reunión de noviembre, pero se realizará de manera ordenada y flexible, apoyando las condiciones de financiación del mercado. Del mismo modo, anunció que no habrá subida de tipos hasta que no se finalice por completo la compra de activos. Dicho esto, y tomando como referencia las proyecciones de la FED para la inflación y el empleo estadounidense, así como el gráfico Dotplot, ahora empatado de opiniones, podríamos ver la primera subida de tipos para finales de 2022. Agenda macro es más relevante. En Europa, el PMI de manufactura de Alemania quedó en septiembre en los 58,5 puntos. En Asia, China mantiene en el 3,85% la tasa de préstamo preferencial. Y en Estados Unidos, el PMI compuesto del market quedó en los 54,4 puntos. En cuanto a la volatilidad, el VIX se mantiene esta semana por encima de los 19 puntos. Y en cuanto al comportamiento sectorial, los sectores que mejor se comportan esta semana son energía y financiero. Por otro lado, materiales básicos y utilities obtienen el peor resultado. Divisas. El dólar se aprecia un 0,5% hasta los 1,1726 dólares por euro y la libra se deprecia en torno a los 0,8572 libras por euro. Materias primas. El barril de Bren sube un 2,5% esta semana hasta los 77,2 dólares de barril. Oro. Sube hasta los 1.756,65 por onza. El barril de Bren sube un 2,5%.